Dependiendo del cuatrenio, pudimos evaluar y así promover proyectos en beneficio de nuestros ciudadanos, diferentes proyectos que tuvieron diferentes impactos para las comunidades y los ciudadanos. Podemos hablar en el caso de Aguadilla, durante todos los cuatrenios estuvimos ayudando en todo lo que era materiales de vivienda, necesidades en las comunidades como postes de energía eléctrica, las tuberías de agua, canchas bajo techo, los salones de educación especial, que yo fui el primer representante y el único que le asignó aire acondicionado a todos los salones de educación especial de los pueblos que yo representaba, que eran Aguadilla y Moca, que fue una idea que surge de la antigua escuela Carmen Gómez Tejera en Aguadilla y su maestra de apellido Paredes, así como mi esposa que es psicóloga, ella me ayudó a poder ampliar para ellas las necesidades. También se impulsó a que tuvieran mejores facilidades sanitarias todos los salones de educación especial. También ayudamos a proteger el medio ambiente, protección de diferentes bosques en Puerto Rico a nivel isla, no solamente en Aguadilla y Moca. Logramos también, muy cercano en el año 2018, poder promover dos dólares, que lo pueden ver las personas cuando van a renovar la licencia de su vehículo, que son dos dólares específicamente para utilizarlos en el centro de trauma de Puerto Rico. Eso representa cerca de 8 millones al año, depende de cuántos vehículos activos existan, pero representa cerca de 8 millones al año. Ese dinerito es estrictamente para el centro de trauma. También lo que fue la investigación de autoexpresos, que le estaban robando dinero a los ciudadanos, hicimos una amplia investigación con las sugerencias que posteriormente se cumplieron en ley. También hicimos proyectos de ley como el lenguaje de señas, que lo hacían los gobernadores como una iniciativa, pero yo lo convertí en ley en mi primer cuatrenio del año 2001 al 2004. También hicimos ley, una ampliación a los derechos de los ciclistas, de las personas que corren bicicletas, tanto en las calles como en las comunidades. Hemos hecho justicia social en todo aquello que fue relacionado a las personas de mayor edad, asignando fondos para los centros de envejecientes, para sus alimentos, como también para equipos. Hicimos salones de tiempo de ocio en las escuelas superiores, donde se le asignaba un dinero para que compraran en aquellos años mesas de billar, aire acondicionado. Lo que ahora son los Playstations, pues en aquellos años se les donaba a esos equipos. José Luis Rivera Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!